Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis lindos excavadores! Es súper fantástico iniciar este lindo viernes contigo. Que Jesús sea tu guía, tu pastor y tu amigo. Él está contigo siempre. Te saluda, tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 30 de octubre, el versículo se encuentra en Lucas 24, 36. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, ¡Paz a ustedes! ¿Sabías que si Jesús resucitó, los justos muertos también resucitarán cuando Él regrese? Y la historia se titula, ¡Paz a ustedes! Ese mismo día domingo, junto después de la resurrección de Jesús, dos discípulos se dirigían a Emmaús. Empezó hablando a la mamá. No eran de los más cercanos y habían ido a la fiesta de la Pascua. Uno se llamaba Cleófas, comentó Susana. Sí, es correcto. El nombre del otro no se menciona, continuó la mamá. Ellos iban muy tristes, recordando los acontecimientos de esos días, cuando se les unió un extraño. Le contaron lo que había sucedido y Él les dijo que los profetas habían predicho esos hechos. Estaban muy entusiasmados escuchándolo cuando llegaron a Emmaús. El extraño iba a pasar de largo, pero ellos lo invitaron a su casa, porque ya era tarde. Cuando el extraño pidió la bendición sobre el pan, los discípulos se fijaron en que lo que había hecho como Jesús, era Jesús. Entonces desapareció. Aquellos dos discípulos estaban tan felices con lo que habían visto que no podían quedarse callados. Se dirigieron a Jerusalén en la oscuridad, cayéndose, tropezándose, pero llevaban la gran noticia de que habían visto a Jesús. Cuando entraron por la única puerta que estaba abierta en tiempos de fiestas, llegaron al aposento alto y llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Volvieron a tocar, dieron sus nombres y pudieron entrar. ¿No estaban dormidos los discípulos? Preguntó Mateo. No, algunos estaban emocionados porque habían visto a Jesús. Entonces Cleófas y su compañero les contaron su experiencia. De pronto vieron a un extraño. ¿Cómo había entrado si estaba la puerta bien cerrada? ¿Quién era? Pasa vosotros. Escucharon. ¡Era Jesús! Era cierto, Jesús había resucitado. Los discípulos estaban felices. Jesús vive y está en el cielo, intercediendo por nosotros hasta que Él venga. Debemos estar alegres y agradecidos por ello, concluyó la mamá. Querido Dios, gracias por Jesús, porque Él resucitó, porque Él vive y está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén y amén. Que sigas teniendo un día súper genial. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!